Hola, ¿qué tal? Muy buenos a todos, bienvenidos a vuestra casa, bienvenidos a Topes de Gama. José, Realme GT5 Pro, yo, voz de carajillero, estoy malito, os pido disculpas, el teléfono nos ha flipado. Es la intro más rara del mundo, pero muy precisa en casi todo, ¿eh? En casi todo, sobre todo en la de que nos ha flipado, porque tú poco a poco te vas recuperando, pero bueno, la verdad es que hemos alucinado con este teléfono. Bueno, te avanzo que es bastante completo y que puede ser una grandísima sorpresa. Así que quiero que te quedes aquí en este vídeo, porque vamos a meter la intro, pilla palomitas, siéntate a gusto y empezamos. Venga, vamos allá, con el nuevo GT5 Pro, ya sabéis que de Realme analizamos únicamente el GT2, el GT2 Pro, diferentes alternativas y ojito con este teléfono que también sirva como dato, que creo que va a sentar las bases para otros teléfonos que están a la vuelta de la esquina de otros fabricantes, el cual creo que van a compartir bastante hardware. A nivel estético, muy bonito. Excepcionalmente bonito bajo mi punto de vista, Carlos, sí es cierto que esto es al gusto de cada uno. A Miguel no le gusta mucho. ¿Ves? Por ejemplo, dice que bueno, pues que le parece sin más, pero a nosotros nos ha encantado. Parte trasera, preciosa, gran módulo de cámaras en la parte superior, con un marco muy bonito, que tiene como un pequeño veteadito, con un color cobre, que hace juego con toda la estructura del teléfono. Sí, la verdad que es muy elegante, la combinación esta de cuero sintético ya la hemos visto más de una ocasión, creo que le sienta bien, este color también tan atrevido, este color así como, no sé, como tierra, naranja, la verdad que está muy bien escogido, sobre todo... Color teja, Carlos, ¿no? Color teja, 100%, es verdad. Colonimetría, Carlos. Ha estado súper rápido, ¿eh? Yo la gente, yo lo he dicho más de una ocasión, yo trabajé durante ocho años en una empresa de pintura de carrocerías. ¿En serio? Por supuesto. Igual, claro, y yo he trabajado... Y tenemos una persona que se dedicaba a la colorimetría. Claro. Y el tío, teníamos todos los colores del mundo, y decías, quiero pintar un coche Mercedes tal, y ese es el código A50P. El LP, no sé qué. Y te juntaba los gramitos de cada pintura y te hacía ese color. Sí, sí, yo es que claro, he trabajado en un taller, yo lo he visto mucho. ¡Fua! Claro. Pues eso, el color bronce también del contorno me gusta. Luego, por lo demás, tenemos un diseño que ya nos recuerda un poquito a algunos de la marca. Tenemos pantalla curva, tenemos un agujerito, y sobre todo los marcos en el display del terminal, pues oye, muy bien conseguido. Pues sí, la verdad es que han conseguido crear un teléfono bastante chulo, ¿eh? Y si seguimos un poquito con los detalles, nos vamos a fijar en la parte superior. Tiene algo que no suelen tener teléfonos ya tirando a gama alta, como puede ser un sensor de infrarrojos. Y ya por último, pues deciros que a nivel de desbloqueo tenemos huella bajo pantalla y también tenemos reconocimiento facial. Pero Carlos, tenemos algo muy importante en este dispositivo. Realmente son dos puntos que lo hacen súper fuerte. ¡Hardware! Sí, qué ganas teníamos ya de echarle el guante a un Snapdragon 8 generación 3. Procesador que vamos a ver hasta la saciedad, tiene un montón de teléfonos, pero tenía muchas ganas de poder probarlo. Y la verdad es que estamos muy, pero que muy satisfechos. Hemos estado jugando, llevamos varios días probándolo, retoque de fotografía, retoque de vídeo y es una auténtica bestia. Deciros que en términos efectivos, José, yo no sé decirte, yo no he apreciado que sea más potente que un Gen 2. Lo siento, no, pero va de maravilla. A ver, venimos ya de procesadores que te tiran todo lo que quieras. Si es cierto, que vamos a seguir en la dinámica también en que cada vez las aplicaciones, cada vez los juegos, cada vez los programas van a pesar más y van a exigir más. Así que bueno, que no lo incluyan, no está de menos. Y ya por último, ya sabéis que este procesador es bastante eficiente, es bastante potente, pero aún así la compañía ha querido darle un pequeño detalle en este hardware. Y es que ha incluido la cámara de vapor más grande de la industria. Con lo cual, vamos a tener un teléfono fresquito en cualquier condición. Sí, y hombre, nuestras pruebas, ya sabéis, aquí no somos esos canales americanos que sacan y te hacen, no, pero en nuestras pruebas jugando sí que es verdad que no hemos notado ningún tipo de temperatura no mala, como sí que pasó con el Generación 1, que ya le pusimos a caer de un burro. Y con tu iPhone, Carlos, dilo. Y con tu iPhone, que quemaba. Yo no tuve muchos problemas, pero sí que hubo gente que está algo muy enfadada. Hablemos del apartado del almacenamiento. En este caso, nos han enviado el Tocho, que es de 16 de RAM y 1 Tera, con Dether y UFS 4.0. Pero si quieres, tiene memorias un poquito más terrenales. Bueno, sí, terrenales. Puedes ir a 12 o partir de 256. La verdad es que aún así es una buena cantidad de partida de almacenamiento en este dispositivo. Vámonos al apartado de batería. Atentos al dato porque puede ser una de las cifras que se puedan repetir mucho, pero aún así estamos casi en récords en esta línea de dispositivos. 5.400 mAh con 100 vatios de carga rápida. Vamos a estar muy contentos este año 2023 con la gama alta, porque van a ver otros teléfonos que lo tienen. Y este Realme GT 5 Pro es un seguro de vida. 5.400 mAh con un procesador bastante eficiente. Veremos que también tiene tecnologías de la pantalla muy ad hoc a esto, a poder ahorrar al máximo la batería. Nos ha encantado a nivel de hardware. Y es que además le han metido carga inalámbrica de 50 vatios, algo que Realme en otras generaciones no le metía. Bueno, al final ahorras, recortas un poquito para meter por aquí. Pero es que a este no le han recortado casi. Es que ya veremos. Es que queda mucho, tío. Pero es que no han recortado casi. Yo no sé qué va a pasar con esto. Pero vamos, que muy bien por batería, muy bien por hardware y en conectividad por Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3 y el USB hasta 3.2. Bueno, vamos a continuar y vamos a pasar al apartado del software. Como es de prever, como es intuible, tendremos la última versión de Android, Android 14, con la personalización de Realme. Si es cierto que estaréis viendo imágenes, ¿no? Y no está en nuestro idioma nativo, no está en español, está en inglés. Esto es una versión china, pero bueno, nos da para poder ver algunas pinceladas de lo que viene en este dispositivo. Realme UI. Ya cuando recibamos otros teléfonos y veamos en este caso qué es lo que tiene nuestro mercado, pero es la típica capa que todos conocemos. Funcional, bastante personalizable y con los añadidos que tiene Realme creo que no merece la pena que os digamos porque no han introducido prácticamente nada. No hay nada de IA, por ejemplo, que es una de las cosas que este teléfono no tiene y que otros fabricantes igual sí que meten. Pues el GT5 Pro no hemos podido rascar nada al respecto. Hablemos ya de lo multimedia y vamos a empezar hablando de la pantalla. Y os decíamos, este teléfono, hemos sido muy claros desde el principio y nos ha gustado mucho. Y es que a nivel de pantalla también tiene un pantallón 6,78 pulgadas, tecnología AMOLED, pantalla curva y resolución 1.5K. Se ve increíble esta pantalla, Carlos. Me gustaría alojar primero algún dato antes de llegar a dar nuestra opinión certera. Tenemos una tasa de refresco que tiene que ver con lo que decía Carlos antes con la gestión de la batería y es que es variable desde 0,5 hasta 144 Hz. Ya ni un Hz, tío. Gamers, estar contentos porque también tenéis una de las mayores tasas de refresco en los dispositivos a día de hoy. Pero es que no todo queda aquí, es que la pantalla se ve increíble, Carlos. Dentro de casa es espectacular, colores. Si es cierto que los cantos curvos te tienen que gustar. Sí, a mí me desagrada. Yo te digo que yo soy de pantalla plana, pero que están bien trabajados, se ven mal, no hay toque fantasma. Pero la gracia es cuando nos vamos fuera. ¿Y por qué digo esto, Carlos? Por una cifra que quiero que desveles. Sí, este teléfono tiene un brillo máximo normal, el nominal de 1.600 nits, que es un poco lo normal. Pero en exteriores puede llegar a arrojar un máximo en condiciones concretas, no sostenidas. Y en HDR de 4.500 nits. Otro valor que también vamos a ver en otros teléfonos, pero hace que sea una de las pantallas más brillantes del mercado. Os tenemos que decir una cosa. Nosotros en la calle no había forma de saber si estaba activado. Hemos puesto vídeos en HDR para poder forzarlo. No lo sabemos. El único resumen que os podemos dar es que realmente la hemos visto fantástico en prácticamente cualquier situación. Que para mí es lo importante. A mí sinceramente me da igual sacar una maquinita y decir, tiene 4.500. Ya. Me da igual. Yo lo que quiero es cuando salga a la calle en un día soleado como hoy, que realmente la patalla luzca. Y así lo ha hecho muy bien. Al final has hecho un resumen que es clave, ¿no? Y yo siempre digo lo mismo. Como prefiero que me des más, aunque yo no lo note, pero cuando llegue ese punto clave. Cuando yo esté. Que te habrá pasado mil veces, Carlos. Tú eras de Barcelona. ¿Cuántas veces te habrás ido a la playa y no ves la pantalla de tu teléfono? Estaba siempre así o con la toallica o con una camiseta en la cabeza. ¿Podemos decir que este es uno de los teléfonos del verano? No lo sé. Claro. ¿Teléfono para llevarte a la piscina, a la playa? Para jugar como si fuera una pala, que es bastante grande. Hablemos del apartado auditivo muy rápido. Aquí sí que la verdad que sin pena ni gloria se escucha relativamente bien. Tenemos un doble altavoz con tecnología Dolby Atmos. Te dejamos un pequeño tráiler y ahí cumples. Bueno, pues ya lo habéis escuchado, ¿no? Vamos a uno de los puntos fuertes. Aquí es el momento donde hay que sacar pecho en un teléfono. Está muy de moda las fotografías, los vídeos en redes sociales. Vamos con los datos. Tenemos triple sensor en este dispositivo. Sensor principal de 48 megapíxeles con la incorporación de los nuevos sensores de Sony. Elite 808. Sí, un sensor estabilizado con una apertura focal 1.7. Luego tenemos el mejor teleobjetivo nunca visto a nivel de sensor. Ya hablaremos. ¿Por qué? Porque es el IMX 890. Para el teleobjetivo, el mismo sensor principal que tenía el OnePlus 11, lo han metido de tele. Tenemos un 2.7 óptico y podemos conseguir un x6 híbrido. También estabilizado de forma óptica y de forma electrónica. Y ya por último tenemos un ultra gran angular de 8 megapíxeles también de la compañía Sony IMX355. Hay que hablar de lo que nos ha parecido. El sensor principal, hay que decir, que es un sensor principal bastante correcto, bastante todoterreno. Tenemos buen detalle, algo que me gusta mucho y me importa mucho la fotografía y yo lo he criticado en otros dispositivos. Y es que los colores en este son muy reales. A mí me encanta el sensor teniendo en cuenta lo que es el dispositivo. Y hay que hacer una reflexión. El nuevo Elite 808 es lo que ha sido el IMX 890 y lo que fue el IMX 766. Ese sensor que va a estar en la mayoría de teléfonos por debajo de los 1.000 euros, el típico teléfono de gama alta actual, estoy convencido que va a llevar el Elite 808. Porque tiene todo el sentido del mundo y sobre todo de aquí, a nosotros lo comentamos con la foto que estáis viendo mientras tanto. Para nosotros va a ser la nueva vara de medir este sensor. De aquí, si sacas un teléfono de 1.200 pavos, 1.300 más te vale que superes al Elite 808. Porque para nosotros va a ser el nuevo estándar en los teléfonos de gama alta. Porque como decía José, colores muy reales, una representación muy fiel, bastante buena HDR. Tenemos un comportamiento súper equilibrado e incluso de noche, cuando hablamos del sensor principal, tenemos un balance de blancos muy correcto. Una gestión de las luces que está bastante bien. No será la mejor cámara del mercado, ni mucho menos, pero es una cámara que va a cumplir de verdad, yo creo que para casi todo el mundo. Si es cierto que es lo que decía Carlos, no es que no hay mejor resumen, claro, yo me quedo aquí medio callado porque es eso. Es que al final, si yo me compro un teléfono que valga mínimo 800 euros, necesito que lleve este sensor. Es que lo necesito, ¿sabes? Y a nivel de noche, pues evidentemente no va a ser un Elite 900, no va a ser la máxima gama que hay. Y un sensor de una pulgada. Exacto, y no te va a sacar tanta luz, tanta luminosidad. Pero bueno, vamos a pasar a más sensores, vamos a continuar con el angular, vamos a dejar el tu objetivo un poquito aparte porque hay bastante de lo que hablar. Y al final, pues bueno, tenemos un sensor más de apoyo que otra cosa, un sensor justo. Ya venía pasando en generaciones anteriores y era bastante esperable. De día vas a encontrar bastante borrones en los laterales y de noche, pues aquí vas a sufrir bastante más. Sí, es lo que dices. José, al final han tenido que apostar directamente por un muy buen sensor principal. Y sobre todo el angular es el que más palos ha recibido, aunque tampoco es súper dramático, pero está claro que claramente es el peor. El que se les apaña muy bien es el teleobjetivo. ¿Por qué? Porque el teleobjetivo tienes un óptico que es casi un x3, tienes un híbrido x6 que nos da muchísima calidad. Pero que al final tienes un sensor que lo montaban los teléfonos de gama alta en el sensor principal. Y este redunda directamente que tienes un teleobjetivo con buen detalle, con buen color, con buen HDR. Puede que seguramente si lo comparemos y ya lo haremos contra un S23 Ultra, depende de qué distancias, puede que pierda. Pero sobre todo el teleobjetivo es especialmente relevante en fotografías en el modo retrato, donde aquí nos quitamos el sombrero. Tú y yo, José, tenemos una serie de fotografías con el micrófono, el plató del podcast. Yo, desde aquí, de los mejores retratos que yo he visto, nunca. Bendito teleobjetivo. Mira, solo había, yo voy a ser totalmente sincero, solo había un teléfono este año que me había impresionado la fotografía de retrato. Pues este le supera por el doble, de verdad, bajo mi punto de vista. Tenemos buen tratamiento de color, buen tratamiento de luces y da igual que seamos una, dos o tres personas. Tenemos una fotografía en la que salimos yo, Carmen, y Miguel, en la que yo estoy más iluminado y Miguel está más oscuro. Y el tratamiento es perfecto en las tres caras. No ha hecho nada raro porque uno tenga más luz, intente recuperarlo y el otro salga muy oscuro. En cualquier fotografía, detalle, color y textura, es increíble. Muy bonito. Así que, fantástico. Muy buen sensor principal. No va a ser la mejor cámara, este lit, pero el teleobjetivo es el que estamos muy satisfechos. En el apartado del vídeo, este permite hasta 8K, hemos grabado 4K 60. 60, correcta estabilización, aquí sí que tenemos un ligero sin sabor. No es lo que más han currado. Sí, el vídeo no es un magnífico exponente, como nos pasa con el selfie. Ya estáis viendo diferentes selfies que os dejamos. Tenemos un selfie con mucha resolución, 32 megapíxeles, pero del conjunto, claramente, la cámara frontal es la peor cámara de todas ellas. Sin ningún tipo de duda. Ya habéis visto, ¿no? Tenemos muchos puntos fuertes en este teléfono que lo van a hacer, pues, un gran exponente de cara a toda la competencia que quiera sacar dispositivos a partir de ahora. Ya sabemos que, pues, Realme tiene ese OnePlus 12, ¿no? Digo, Realme, OnePlus tiene, trabajan juntos, que así me lío. Sí, el OnePlus 12 va a ser... Estamos muy contentos, Carlos, tío. Va a ser un teléfono verdaderamente parecido. Bueno, ahora llega la parte de embajonada. A mí es uno de los teléfonos de Realme que más me han gustado de la historia. Y es un teléfono que le vamos a meter el sello de recomendado por topes de gama con un asterisco. Este teléfono no va a llegar. Se va a quedar en China. Y me pone extremadamente triste, porque Realme venía sacando un montón de teléfonos. A mí el GT2 y el GT2 Pro, José, nos encantaron. Pero que este... Tengo la sensación, primero, que es el mejor teléfono que ha hecho Realme en su historia. Pero por la cara, ¿eh? Y que realmente tiene un teléfono flagship, flagship de verdad. O sea, le falta alguna cosilla. Seguramente un teléfono de 1.500 euros le ganará en algunas cosas. Pero sinceramente, es el mejor teléfono que han hecho nunca. Y me pone triste, por lo menos ahora, ojalá que cambien de opinión, que este teléfono inicialmente, hasta donde yo sé, no va a llegar a nuestro mercado. Pero desde aquí me quito el sombrero Realme. Habéis hecho un telefonaco. Y sobre todo, sabiendo el precio que tendremos al cambio, que sí que es una gracia que no va a llegar, pero es que tenéis que saber que estará en unos 500 euros. Es que me estoy echando a llorar. Es un teléfono batallero. Es que esto va a luchar con muchos. Esto me lo pones en España por 800, 850. Las compras del año, Carlos. Y te pongo el sello recomendado igualmente. Tira para adelante. Hardware, perfecto. Pantalla, bastante bien. Batería, 5.400, 100 de carga rápida. Carga rápida. Un sensor principal que se defiende muy bien, con un teleobjetivo de notable alto, casi sobresaliente. Mira, el único punto negativo es lo que hemos dicho. El angular, el selfie y el vídeo. Es quizá donde no son malos, pero podría ser claramente mejor. De lo poco que podemos deciros. Bueno, muy contentos, Carlos, con esta review. Muy contentos de probarlo. Ha sido de las sorpresas del año, que queda poquito para cerrarlo. Y nada, queremos saber qué opináis vosotros en los comentarios de que este teléfono no llegue y que es una pasada, hombre. Ya está. Lo digo así. Así que nada, familia. Un abrazo muy grande y nos vemos muy pronto aquí, en Topes de Gama. Chao. 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 Chao.